Buenas noches. Oramos en clave de acción de gracias. Padre bueno, gracias por la vida de hoy y en especial gracias por las flores. Nos has decorado el mundo con flores de colores que huelen bien, que anuncian frutos que son variadas y preciosas. Las utilizamos para disfrutar la belleza, para ornamentar lugares cuya dignidad queremos ensalzar, para vestir de fiesta entornos en los que celebraremos algo significativo para nosotros. Son expresión particular del amor, de la ternura, del agradecimiento, del reconocimiento, de la gratitud. Con las flores damos calor, color, embellecemos los ritos y los encuentros. Podemos comprometernos a utilizar más flores, más expresiones de la dimensión positiva de la vida. Podemos incluir más momentos y más personas a las que expresar ternura mediante las flores. Gracias Padre por las flores. Amén. San Camilo ruega por nosotros. Amén.